Bien, ya estamos aquí de regreso. Alexis Beltré es el presidente de la Asociación de Cronistas de Arte y Espectáculo de la República Dominicana. Saludos, buenos días. Buenos días, buenos días Luisín, Jeomar y nuestra querida Joana Valenzuela. Buenos días. Aquí estamos. Bueno, el martes ya regresa el premio, no se hizo el año pasado. No se hizo. La pandemia se lo llevó, pero en medio de la pandemia regresa el premio con una serie de particularidades, con muchas diferencias. Y dígase lo que se diga, es el premio más importante, la premiación más importante que se realiza, inclusive no solamente en el país, sino en la región. Y así lo ven muchos artistas, así se cataloga. Una cosa es hacer el premio en todas las vertientes, como en su momento usted lo esquematizaba y sabía cómo iba y esto, y otra cosa es en tiempo de pandemia. Vamos a escuchar un relato, aunque usted ha visto así pinceladas, del presidente de Acro Arte que tiene un gran reto, sacar el premio Acro Arte a Camino. No, en tiempos normales es una odisea, pero sacar el premio Acro Arte en tiempo de pandemia es una experiencia. Díganos a ver. Entonces, definitivamente, definitivamente, todo lo que hemos tenido que enfrentar para lograr finalmente que el martes pueda estar en escena, en escena y en televisión, el espectáculo televisivo, vale decir, más visto de la historia de la televisión dominicana, ha sido todo un trajinar y todo en enfrentar obstáculos. Muchas veces propio a la naturaleza del evento, pero con la pandemia todo esto se pone más problemático, si se quiere. Y entonces nosotros, enfocados en cumplir con el protocolo sanitario, hasta el punto que yo digo que nos han impuesto las condiciones propias y las autoridades también con su responsabilidad, el hecho de tener un evento en el que tendremos un 35% de la capacidad del salón, pero que nosotros nos hemos planteado cumplir con eso, porque es el interés particular tanto de cervecería, Acro Arte y la producción, de que nadie que esté en el salón entre sin una prueba negativa de COVID-19 de al menos 72 horas. Aquí han pasado, hemos visto eventos políticos donde se reúnen y quizás ni la temperatura se le tome a las personas que están ahí. En el caso de nosotros, pues, ya con pruebas de COVID es cumplir con los parámetros, como no lo ha hecho nadie. Esta edición, que tendrá el premio Soberano, tiene un detalle muy interesante, que se transmitirá por el primer canal a color de la República Dominicana, que es el canal 9, que es el mejor visión. Esta es la casa. Claro, esta es la casa. ¿Cuál es, digamos, el impacto que se ha proyectado al hecho de que se transmita por esta planta televisora? Bueno, definitivamente la responsabilidad y el compromiso de don Domingo Bermúdez de tener una cobertura, lógicamente nacional, como es Color Visión, pero en una conexión con televisión dominicana para Estados Unidos, además hay un elemento que se pone en práctica ahora y es la garantía de la fibra óptica desde el lugar de la realización, en este caso Hotel Jaragua, en una conexión directa de fibra óptica de altís a color visión. ¿Mejora imagen? No, definitivamente, y vemos las imágenes de color visión, la nitidez, y se trata de un canal. Una figura que es, lo considero un mecena, ya ha ido, lamentablemente, don Poppy Bermúdez, que hizo posible que esta cantera de talentos, que tiene el canal de la mayores cantidad de talentos sugerido para el premio, ¿en algún momento ha sido reconocido, don Poppy Bermúdez, por su accionar en favor de la comunicación y del arte en la República Dominicana por acroarte? ¿Reconocido por acroarte? Bueno, así de repente que recuerde, no, pero todo el mundo sabe que la mayor cantidad de programas en vivo, y por lo tanto la expresión de talento mismo, de la historia de color visión, pues tiene, por ejemplo, figuras como Corporán, que fue de esta casa, Gran Soberano, don Freddy Verasgoico, Gran Soberano, Nuria Piera, Gran Soberano, o sea, el máximo galardón, entonces, y los demás que han pasado por aquí, que han ganado... Un reconocimiento póstumo a don Poppy Bermúdez, de acroarte. Bueno, es una sugerencia que aceptamos y que en su momento pondremos sobre Riel, ese señor. Pero Luis sí quiere hablar del premio. Sí, ¿qué va a implicar, don Alexis, que solo tener un 35% del aforo? Eso debe implicar varias cosas. Quizás, de hecho, la cantidad de nominados, los propios miembros de acroarte, la producción, que también tiene su personal, y deben estar ahí para que todo salga, ¿verdad?, debidamente correcto. ¿Qué implica tener solo el 35% del aforo? Eso indica que nominados se quedarán en la casa, se enviará entonces el premio posteriormente a esas personas. ¿Qué implica tener solo el 35% del aforo en el espacio? Correcto. Nosotros apostamos a que lo que la gente va a ver por televisión el martes no baja en calidad, al contrario. Toda la calidad de producción, esperamos audiencias récord. Ahora, tú tienes que definitivamente, como este es un premio que tiene características especiales, hay que decir que en vez de los 145 a 150 nominados regularmente, tenemos 300 nominados esta vez, porque recuerden que estamos reconociendo el trabajo de 2019 y el trabajo de 2020 de nuestros artistas. En vez de 38, 40, 42 categorías, esta vez tenemos 70 categorías. ¿Y cómo van a hacer eso entonces? Bueno, precisamente, como pregunta Joana, mucha gente de nuestros nominados, nuestros artistas, no podrán estar presentes físicamente. Hemos tenido que reducir por la capacidad y lo que nos impone del 35% de presencia, y entonces la práctica es llevar a su casa, a su oficina, o donde entienda el ganador, posterior al premio, llevarle su estatuilla, y lógicamente será anunciado. Además, hay que decir que el martes el premio, pero el compromiso con Color Visión es luego hacer un especial del premio con todos los elementos más importantes y con toda la inclusión de nuestros artistas y comunicadores que ganan el premio. O sea, nadie se va a quedar fuera, si no en la gala, luego en el programa especial que tendremos a través de Color Visión. En la situación, don Alexis, se hace la votación, o sea, los miembros de Acrobarte tienen que votar y elegir tanto a los electos del año 2019 como del año 2020. ¿Con qué tiempo de antelación se hace? Ya es el martes y hoy es viernes. Correcto. Mañana sábado son las votaciones para elegir los ganadores. Esto queda bajo la responsabilidad de un notario público que entonces el martes, el mismo día del premio, vamos a conocer los ganadores. Esto inmediatamente se le pasa a producción, el resultado, y producción trabaja con eso para que ya al inicio de la ceremonia, pues se tenga marcado, se tenga ubicado los ganadores precisamente de cada categoría. Vamos a darle una taza, Café Santo Domingo, usted debe beber mucho café por lo que va a ocurrir ahí. Mire una cosa, los muchachos, los jóvenes aquí, obviamente interesados en esas particularidades. Vamos de atrás hacia adelante. ¿Algún problema aún por resolver del premio? ¿Ya tienen los permisos para el tema toque de queda? ¿Cómo funciona eso? Porque el toque de queda, un martes comienza a las 6 y el premio comienza a las 7. Bueno, definitivamente todo el que esté presente en la ceremonia, todo el que esté presente en la ceremonia recibirá un pase especial de poder circular a partir de que termina el premio. ¿Un salvoconducto? Una especie de salvoconducto. Eso nos garantizan las autoridades. Muy bien. La color visión es ya aquí, usted sigue en el 9 y vamos a tener. ¿A qué hora comienza la transmisión? ¿A las 7? 7 de la noche. Los artistas. Hay una, la alfombra, ¿verdad? Sí. ¿De qué hora a qué hora? Tendremos la alfombra aproximadamente una hora. ¿De qué color es la alfombra este año? Roja. Pero eso no implica ni el tema político. La alfombra roja como siempre. Es especial, Eloy. Y con todo el brillo, con toda la belleza. Sí. Él quiere boicotear su entrevista. ¿Qué tiempo será, Alexis? Él está mandado a eso. Partiendo, ¿verdad? Todo está, todo el tiempo ahora es, ¿verdad? Oro. Siempre ha sido oro, pero ahora será determinante para ustedes. ¿Qué tiempo será todo el, o sea, qué tiempo tiene el premio ahora? Mira, a pesar del premio estar duplicado, Joana, a pesar de estar duplicado, nosotros apostamos dos horas. Dos horas. Dos horas y media a lo máximo. De ocho a diez y media. Esa premiación es muy extensa. Crean una situación con el televidente que no es favorable. Muy bien. Y en ese sentido se está trabajando. Los artistas, los artistas, ya sabemos que va a estar don Juan Luis Guerra en la apertura, si mal no recuerdo, la información que ustedes habían dado. Sí, presencia de Frank Reyes, segmento de bachata, una serie de artistas urbanos, pero tendremos a Raulín Rosendo y Gillo en una parte tropical. Bueno, lo hemos anunciado prácticamente todo y algunas sorpresas. Hay sorpresas internacionales, me dicen, muy buenas. Muy buenas. No lo voy a revelar para no matarle el gallo en la funda. Está muy informado, Joana. Y la parte del soberano, el gran soberano. El gran soberano. Una pregunta técnica para los que no estamos en el día a día. ¿Los candidatos se preseleccionan? ¿Lo escogen creo que la Junta Directiva? Cuando dice los candidatos, se refiere a los nominados. A los nominados. En el caso del gran soberano, no hay nominados. Se escoge. Es una escogencia propia del Comité Ejecutivo y el Consejo de Asesores, que son nuestros expresidentes. Eso es una decisión que se toma. No el pensamiento o de quién se quiere que sea, pero es una decisión que se socializa, si se quiere, el mismo día del premio, precisamente en la mañana cuando estamos contando los votos. Se habla de María Cristina Camilo, la más longeva y locutora. Se habla de Jochi Santos, Yagna, María Cristina, Nini Cáfaro, se ha hablado de Ángela Carrasco, se ha hablado de muchas figuras y eso nos alegra mucho a nosotros porque estamos viendo que hay tanta gente que la sociedad de alguna manera le ve calidad y cualidad. ¿Y cómo se hacen ustedes entonces, en lo que se pueda saber, tienen un mecanismo para garantizar que la persona esté ahí? Porque en tiempos de pandemia, dar un gran soberano y el gran soberano es parte y la gente en la sala, eso es como un medio papelazo, no completo. Por razones de edad y que mucha gente se cuida. ¿Se hace una vida conferencia? Porque, no, definitivamente debe haber un contacto previo y si se quiere una garantía de la persona, aunque muchas veces no se les revela qué va a recibir, pero de que esa noche esté en la sala. ¿Son inteligentes? Sí, porque cuando una persona, como lo que hemos mencionado, que tiene el nivel, que tiene la trayectoria, se hace hincapié en que nos acompañe este, es porque de alguna manera pudiera sospechar que recibiría una distinción así. Sí, claro. El premio será también, Alexis, como un respiro también dentro de, para los dominicanos y para los que lo ven también fuera del país. El premio será también como una especie de respiro, porque tenemos mucho, un año, prácticamente más de un año y medio en esta situación del COVID-19, sin ver un gran evento y los que se han hecho fuera han tenido también sus propias limitaciones, pero el nuestro es el nuestro, que es el soberano. Será como el aspecto emocional en la producción, hay algo de eso, porque la verdad es que quizás rompamos récords, sé que el soberano ha roto récords anteriormente en audiencia, pero quizás este año sea el doble, porque la verdad es que la gente está un poco necesitada también de entretenimiento. Sí, y pienso que nos ayuda el hecho de que la gente va a estar en su casa. Aumentar el canal nos ayuda también, hay que decirlo. Claro. Sí, definitivamente la parte emocional no estará ausente. Nunca lo ha estado. Por ejemplo, nuestros artistas, IDO, y hablamos de más de un año que hemos visto por el COVID o por otras razones, artistas, artistas, comunicadores y cronistas, hay que decir, pues siempre el momento tan especial como el premio es para recordar también a esas grandes figuras que han estado con nosotros. Hay que decir que se está preparando algo muy, muy bonito con relación a eso y el premio en sentido general. Dentro del compromiso social de la Croarte, ¿hay algún momento alusivo a invitar a la gente a vacunarse contra el COVID-19? Bueno, ese es un tema que no puede estar ausente, igual que el trabajo que tiene que ver con reconocer la parte de lo que ha sido el sacrificio de muchos profesionales de la salud, no solo de médicos, mucha gente que ha dejado su vida precisamente, y vemos cifras tan impactantes de médicos que se han infectado y de médicos que han muerto, igual que enfermeras y auxiliares. El productor René Brea. René Brea. Garantiza eso la suficiente calidad, ¿verdad?, por su experiencia. Bueno, definitivamente es el productor que más ha realizado el premio y pienso que la elección de René, precisamente por el momento que vivimos, fue muy acertada, toda la experiencia y la garantía de una buena ceremonia. La parte en la que tiene que ver, aún arriba del escenario es requerida la mascarilla, porque esos artistas usándolo o no usándolo, ¿hay algún protocolo, le exigió salud pública algo en este sentido? Sí, salud pública nos ha exigido todo y nosotros vamos a cumplir con todo. Ahora, la mejor garantía era, como decía Luisín, todo el que esté en el salón, todo el que esté en el aforo, debe haber presentado una prueba negativa de COVID, pero no vamos a poner a un artista a cantar con mascarilla. Esa era la pregunta, no tiene sentido. No tiene sentido, por Dios. Y el público que se pone siempre para agitar, ¿eso no va a existir ahí? No, 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 no. Este es un premio con elementos diferentes. La gente tiene que entender, nuestros artistas, que le estamos pidiendo, por favor, que entiendan que muchas de las categorías no pueden estar presentes. Lo han entendido. De hecho, algunos nominados que por razones de cuidado y lo demás le han pedido a producción que le permitan no estar presente, han entendido también la situación. Y a todo el mundo no corre, si se quiere, aunque sea mínimo, no corre riesgo. Veo uno que otro reperpero de gente que no le invitaron al acompañante, porque también son reservados. No es que definitivamente es un 35% de la ciudad para pedirle una invitación. ¿Qué? ¿A usted lo llaman para pedirle invitación? Siempre. Cientos de invitaciones, de personas ligadas al medio, de personas... Pero eso está bien, pero eso está muy bien. Claro que sí, es el interés propio de la sociedad en el premio, pero... Y llegan para caídas allá. Claro, Luis, sí. Bueno, por ejemplo, la tradición del premio de hacerse en el teatro indica que para sentarte en un asiento de eso debe tener una taquilla. Pero hay gente que cruza por la alfombra roja y no tiene entrada y se va por ahí mismo y se devuelve. Entonces, el interés de mucha gente, y eso lo valoramos por estar, por pasar por la alfombra. Gente, hay que decirlo, que se prepara físicamente y se manda a hacer un vestido. Y es la alfombra lo que le interesa. La sustancia es fundamental. Y gente inclusive no ligada si se quiere al medio, pero eso lo entendemos. ¿Qué le gusta? ¿Qué le parece interesante? Esta es una presentación televisiva que marca 16 puntos de rating, 14, 15, esa es la historia. Música y humor entremezclado habrá. Sí, música en sus diferentes géneros, humor. Bueno, anunciamos reconocimiento a Felipe Polanco Boruga. ¿Quién conduce el premio, la presentadora o presentadora? Carolina, Carolina Aquino y Yarisa Molina. Son las presentadoras por primera vez, dos mujeres. Hemos hecho combinación de hombre-mujer, hombre-hombre, esta vez dos mujeres. Y a propósito de vestimenta, ¿y a usted quién lo va a vestir? El maestro Arcadio Díaz. O sea, usted se va a poner pepillito. Claro, el presidente de la historia. Pero sin duda vamos a ser un anfitrión que dará gusto a los invitados. Ya usted se lo midió, corbatín o cómo es el asunto. Sí, estamos en ese proceso. Pero no se ponga un corbatín negro, póngase algo florido, propio del trópico. No se llama de Geomar. Bueno, Geomar, ¿a qué hora paso por allá a buscar a alguno que pudiera? Geomar tiene una colección. O sea, para ese evento no Carlos Batista. Esa linealidad en el vestir blanco, negro, no, métale color. Excelente. Bueno, entonces vamos a ver la invitación al público que pueda, va a tener un gran espectáculo. No, definitivamente la garantía de un gran espectáculo. Lo que la gente verá en televisión, y quiero hacer hincapié en esto por todo lo que se ha comentado y se ha dicho, que en el escenario esté 900 gente como es la tradición, o sea, que esté en el lugar, 900 como es la tradición en el teatro, o que esté en 200, lo que va a ver por televisión la gente, tiene garantía de calidad. Y quiero que eso quede claro en el teatro. No, 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 no Nosotros tenemos mucha gente trabajando en la producción. En el teatro estaba como concentrado en un lugar. En el Jaragua estamos utilizando varios salones. Aunque será en el teatro la fiesta como aforo principal, pero estamos utilizando varios salones del Hotel Jaragua que nos permiten a nosotros tener a la gente con distanciamiento. ¿Alguna compañía especializada en bioseguridad han contratado para garantizar? Definitivamente, y la supervisión y el acompañamiento de las autoridades sanitarias de salud pública. O sea, de eso no hay la presencia de médicos en la noche. Y nosotros queremos que Salud Pública esté acompañándonos también esa noche con supervisores. Qué bien. Esa es la realidad. Los patrocinadores, Alexi, lo que siempre han creído en el premio y nuevos patrocinadores también que se han sumado ahora, como el Banco de Reservas. Banco de Reservas. Que ha salvado muchas cosas. La Sirena, entre otros, interesado en estar precisamente en el acontecimiento televisivo de mayor audiencia en toda la historia. ¿Algún eslogan especial para esta edición del premio? Soberanos somos todos. Qué bien. Qué bueno. Muchas gracias, don Alexi. A usted se le ve muy calmado. Sí. Indica que está a cinco, cuatro, sábado, domingo, lunes y martes. A cuatro días que todo está stay control, bajo control. Sí, definitivamente estamos en la recta final y tenemos, pensamos, bueno. Bueno, se fue la luz. Bueno, se fue la luz. Yo, 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 yo. ady.